Senador Félix Salgado Macedonio, tiene la palabra, por favor. Muchas gracias, compañero presidente. Me congratulo de que hayamos aprobado la abrogación de esta ley arbitraria, mordaza, que desde el 12 de abril de 1917 la teníamos en nuestro país. Y también me pregunto, ¿por qué hasta ahora? ¿Por qué no antes? ¿Por qué hasta ahora nos estamos dando ese privilegio de gozar una verdadera libertad de expresión? ¿Cuántos años tuvimos como un yugo esta ley que era utilizada por los gobiernos para reprimir, para castigar, para encarcelar a las plumas y a las voces demócratas? Del periodismo limpio, del periodismo serio, profesional, apegado a la verdad. Y por eso había una relación prostituida entre medios de comunicación y gobierno. Había que pagar a medios de comunicación para que no saliera una nota o había que pagar a medios de comunicación para que saliera lo que yo digo, lo que me conviene. ¿Cuántos millones de pesos se destinaban en esas dependencias de comunicación social para medios de comunicación? Una cosa es que el gobierno pague a los medios para difundir obras y acciones de gobierno, comunicados que tenga que hacer el gobierno, pero no para someter, no para someter. Por eso ahora tenemos un gran presidente como Andrés Manuel López Obrador, que con la mañanera informa al pueblo y de ahí retoman algunos medios de comunicación de lo que él está informando al pueblo. Cuando habían visto un presidente de la República que estuviera informando diariamente a su pueblo, nunca se había visto, no es más, ni se les veía a los presidentes de la República. Y cuando se dejaban ver blindados, con todo el Estado Mayor presidencial cuidándolos, era algo grotesco. Ahora miren lo que pueden decir del presidente, lo que quieran. No hay persecución contra ningún medio de comunicación, ni contra ningún comunicador, contra nadie. Imagínense, es el presidente el primero que dice estoy de acuerdo en derogar los delitos de imprenta, esa ley. Hoy estamos viviendo momentos de libertad en cuanto a la expresión de la palabra, la palabra escrita o la palabra hablada o la televisión. Como nunca, el medio de comunicación debe vivir de su trabajo, de su venta, más no del gobierno. ¿Se acabó esa relación? Gracias, senador. Y se enojan porque dan a conocer una relación de comunicadores que eran beneficiados. Estamos hablando de cientos de millones de pesos. No se atenta contra la vida de nadie por parte de este gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Es el gobierno más demócrata que hemos tenido en nuestro país. Por eso es importante esta aprobación de esta ley que da un paso a la absoluta libertad. Yo fui muchas veces denunciado, yo fui director de dos medios de comunicación en Guerrero y padecimos esta daga, esta espada, y nos denunciaban por difamación de honor, de todo. Y ahora ya no, y ahora ya no habrá absoluta libertad. Por eso me felicito y los felicito, compañeras y compañeros senadores, por haber aprobado la derogación de esta ley que habla sobre los delitos de imprenta. Muchas gracias por su atención. Gracias, senador Félix Salgado. Adelante, senadora.